Bueno, lo primero es que ese vocero, la Unión Europea, no representa a los Estados Unidos que son los principales que han impuesto las sanciones. Es una decisión unilateral, soberana de los Estados Unidos. Parece a mí un atrevimiento de ese señor, pero que al mismo tiempo revela lo que es la posición que tiene su superior en la Comunidad Europea, el español, el ex canciller español, que tiene una actitud muy particular, que fructifique para nosotros. Eso es un calificativo muy particular. Fructificar para nosotros sería solo el rescate de la libertad. No hay otra manera que pueda fructificar algo que tenga trascendencia para los venezolanos. Mira, Miguel Ángel, la visión de lo que significa fructificación para los Estados Unidos y para la Unión Europea no necesariamente significa lo mismo para los venezolanos que queremos rescatar la libertad. Las metas que no revelan completamente estos tres bloques de países, Canadá, Estados Unidos y Europa, es al mínimo que les quite de encima el problema de Venezuela en el escenario internacional. Por lo tanto, estoy seguro que estén dispuestos a considerar como fructificados acuerdos elementales que, por ejemplo, sean elecciones más o menos transparentes de gobernadores, alcaldes. Pero de ninguna manera van a incluir libertad de los presos políticos, retorno de los exilados políticos. Eso ni de casualidad lo van a hacer. Tampoco van a ser cambios del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, la palabra, el calificativo de fructificar es de una altísima peligrosidad para lo que significa a los que somos las víctimas y a los que nos observan desde afuera, que simplemente quieren buscar un arreglo, Miguel Ángel, al precio que sea. El precio que sea la vamos a pagar los venezolanos. Eso para mí está clarísimo, que es lo que está hoy en día en discusión. Eso es buscar una excusa absolutamente irrelevante para los efectos de un proceso que tiene que ver con el levantamiento de una dictadura, de una narcodictadura en un país. Esto es una cosa periférica. Así que yo te diría que esa no tiene para nada ninguna relevancia. A mí lo que me está comenzando a pasar por la cabeza es que el régimen tan convencido de su poder, óptimo, etcétera, de repente se han equivocado en el tema de México y que de repente comienza a preocuparles que esto pueda obligarlos de una u otra manera a movernos en determinada dirección que no estaba prevista por ellos ante los ojos de la comunidad internacional y preparan municiones suficientes como para un momento dado decir hasta que llegamos. O sea, yo creo que esto es un alto en el camino. Es una advertencia a los que están en México de que ellos ven esto. Cualquier motivo, en el fondo, lo están guardando en reserva. Por si acaso, milagrosamente, ocurriese algún cambio en él. En lo que yo creo que es un camino ya aprobado de la Comisión de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos es absolutamente condenatoria. Eso, en el fondo, le da un manto de vergüenza a todos aquellos, incluso para Rusia, que maneja una política exterior absolutamente descarada y desvergonzada. El estar vinculado a un régimen acusado de modalidades nazistas en la práctica de las torturas es algo que, por supuesto, no le deja bien. Tampoco le deja bien a Cuba, que en este momento tiene una situación mucho más complicada. Y incluso hasta el propio López Obrador en México, que por más proclive, parcializado que se encuentre, tampoco quiere estar asociado a prácticas nazistas. Porque yo creo que ese es un tema que no debemos dejar al aire. Ese, para mí, es un tema fundamental. Y para mí, en México, hoy, debería ser el tema fundamental. No monómero. Cuando te asoma un monómero, tú le haces el informe de las Naciones Unidas. Eso, para mí, sería por lo contrario. Ahora tú dices qué consecuencias tendría. Bueno, acabaría revelándose ante el mundo de que, evidentemente, no querían una negociación, lo que querían era una sumisión total que les permitiera legitimar el perpetuarse en el gobierno. Las excusas se van acabando en la medida en que la economía va colapsando, en la medida en que el país se va destruyendo y en la medida en que el mundo, cada vez más, va descubriendo, no porque lo digan los norteamericanos, sino porque lo digan la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Humanos, que es absolutamente internacional. Esta es la condena más bochornosa que yo he leído en los últimos años. Soy cualquier país. Gracias.